Hola, los objetivos didácticos de este vídeo son conocer las fuentes de riesgo de un fondo de inversión y saber diferenciar entre los distintos tipos de fondos de inversión garantizados y sus características determinantes. En esta diapositiva se abordan cuestiones relacionadas con la rentabilidad de los fondos de inversión. La rentabilidad de los mismos se calcula por comparación entre los valores liquidativos correspondientes a las fechas que se utilicen como referencia de inicio y final del periodo. Así, si en la fecha F sub cero el valor liquidativo del fondo era VL sub cero, en la fecha F sub t el valor es VL sub t. Tendremos que la rentabilidad del fondo R sub t en el periodo que va desde F sub cero a F sub t será como se muestra en esta fórmula. Igual haríamos si en lugar del valor liquidativo de un fondo de inversión se tratara del precio de compra y precio de venta de las acciones de una SICA. Veamos el siguiente ejemplo que se recoge en esta diapositiva. A 31 de diciembre de 2010 el valor liquidativo de las participaciones de un fondo es de 1.205,38 euros y a 31 de marzo de 2012 es de 1.378,94. La rentabilidad del fondo entre ambas fechas será el resultado de traerle a 1.378,94 1.205,38 y esa cifra la dividimos entre 1.205,38, lo que nos da una rentabilidad del 14,4%. Este dato implica que si vendemos las participaciones a dicho valor habremos tenido una ganancia del 14,4% sin tener en cuenta las comisiones aplicables. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el porcentaje anterior no refleja la rentabilidad anual, sino la obtenida en un periodo superior, ya que esta rentabilidad se ha generado en un periodo de 456 días. Para obtener la tasa de rentabilidad anual es preciso anualizar la rentabilidad. Para ello, simplemente debemos plantear un problema de capitalización compuesta que viene dado por la fórmula que se muestra a continuación, donde R sub A sería la rentabilidad anualizada y T representaría el periodo temporal en año, que se ha mantenido la inversión. De aquí, despejando, se extrae la expresión de cálculo de la rentabilidad anualizada, que es la siguiente. En el ejemplo anterior tendríamos que la rentabilidad anualizada de la inversión en ese fondo de inversión vendría dada por la siguiente expresión, dado que han transcurrido 456 días entre la suscripción y el reembolso de las participaciones, de donde se obtiene que nuestra rentabilidad sería del 11,37%. Para el partícipe o accionista de una institución de inversión colectiva, el concepto de rentabilidad realmente significativo es la rentabilidad neta de comisiones y gastos. Por lo que es muy importante tener en cuenta, antes de la contratación, los diferentes cargos por comisiones que va a soportar el fondo en cuestión y que están regulados bien por la normativa de inversión colectiva, bien por los contratos de naturaleza privada que vincule a los partícipes con las instituciones de inversión colectiva. Veamos un ejemplo que ilustra el efecto que tienen las comisiones de suscripción y reembolso sobre la rentabilidad de una inversión en un fondo de inversión. Una persona adquiere el 1 de enero de 2013 100 participaciones de un fondo de inversión a un valor liquidativo de 10 euros y con una comisión de suscripción del 2%. Al cabo de un año vende dichas participaciones a un valor liquidativo de 13 euros debiendo satisfacer una comisión de reembolso del 3%. ¿Cuál es la rentabilidad obtenida por esta persona? Para obtener la rentabilidad neta de esta operación hay que ver a qué precio suscribió y a qué precio reembolso. Como consecuencia de la comisión de suscripción, el partícipe se ve obligado a pagar 1020 euros en lugar de 1000 euros, que es lo que le correspondería en caso de que no existiera comisión. A la hora de vender las participaciones, el partícipe obtendría 1261 euros, que es una cantidad inferior a los 1300 euros que le corresponderían si no existiera comisión. Por tanto, la conclusión que se extrae es que la comisión de suscripción aumenta el importe total de la compra y la comisión de reembolso minora el importe de la venta. Por último, queda calcular la rentabilidad neta obtenida por este partícipe, que se deriva de la expresión que vemos en pantalla. Tenemos que la rentabilidad neta sería de un 23,62%. Para el ahorrador, el riesgo en los fondos o sociedades de inversión también es importante. Se deriva fundamentalmente de las oscilaciones que se producen en el valor liquidativo, debido a las variaciones en los valores de mercado de los activos financieros que componen la cartera del fondo. Un fondo tendrá mayor riesgo cuanto mayores sean esas oscilaciones, independientemente de que el fondo haya obtenido pérdidas o ganancias en un periodo determinado. De manera general, se presupone mayor nivel de riesgo a la renta variable que a la renta fija y a esta última mayor que a los activos monetarios, que se consideran prácticamente sin riesgo. Pero esto no quita que la renta fija, especialmente los bonos a largo plazo, sufran grandes oscilaciones de valor en momentos de turbulencia financiera, cuando los tipos de interés o las primas de riesgo oscilen considerablemente. Dentro de la renta variable tendrían mayor riesgo los activos no denominados en la divisa nacional, porque al riesgo propio de la renta variable se le suma el riesgo del tipo de cambio de la moneda correspondiente y entre estos la renta variable de los países emergentes. Asimismo, tienen más riesgo los valores de pequeña capitalización que los de mayor capitalización. También tienen más riesgo los fondos sectores que invierten mayoritariamente en un solo sector específico de la economía, que los que incluyen valores de numerosos sectores. Existen distintas medidas del riesgo de un fondo, aunque la más utilizada es la conocida como volatilidad o desviación estándar anualizada, que viene a ser el promedio anualizado de las variaciones diarias del valor liquidativo en un periodo determinado respecto al valor medio de dicho valor liquidativo en ese periodo. La volatilidad se expresa en tanto por ciento. Una mayor volatilidad implica un mayor riesgo, ya que indica la existencia de valores muy distantes, ya sea por arriba o por abajo, del valor medio del fondo. Con el objeto de reducir el riesgo de los fondos de inversión se han popularizado en algunos mercados, como el español, los fondos garantizados. Se trata de fondos que cuentan con la garantía, ya sea total o parcial, de una entidad financiera tercera, la cual entra en juego en el supuesto de que el valor liquidativo del fondo, en el momento del vencimiento de la garantía, sea inferior al valor estipulado en la propia carta o cláusula de garantía. Los fondos garantizados pueden ser de dos tipos. En primer lugar están los fondos garantizados de renta fija, que suelen garantizar una determinada rentabilidad durante un determinado periodo de tiempo previamente fijado. Se suele fijar el valor liquidativo al final del periodo de la garantía. Y por otro lado están los garantizados vencimientos o también conocidos como garantizados de renta variable. Estos fondos suelen garantizar el capital invertido más un rendimiento adicional que se hace depender de un índice, una acción o cualquier otra variable de carácter financiero. Por otro lado, las características habituales de estos fondos de inversión pueden resumirse como sigue. Existe un periodo inicial de comercialización del fondo durante el cual la suscripción de participaciones no lleva aparejada comisión de suscripción. En la mayor parte de los casos, la garantía sólo se podrá ejercitar al vencimiento de ésta. De manera que si se quiere reembolsar total o parcialmente las participaciones en el fondo antes del vencimiento de la garantía, no suele estar garantizada ni la rentabilidad mínima ni el capital invertido, dependiendo exclusivamente del valor de mercado de los activos del fondo en ese preciso momento. Además, el reembolso antes del vencimiento de la garantía devengará, por regla general, una comisión de reembolso. En algunos fondos garantizados se contemplan lo que se conocen con el nombre de ventanas de liquidez, es decir, momentos predeterminados en los que se permite el reembolso de los fondos sin abonar comisión de reembolso, siempre y cuando se respeten los plazos de preaviso que a tales efectos establece el folleto informativo. En estos casos, el valor del reembolso será el correspondiente al valor liquidativo del fondo en el momento en que se solicite el mismo, sin garantía de rentabilidad. Algunos fondos ofrecen pagos periódicos durante el periodo garantizado. Estos pagos se configuran como reembolsos parciales y obligatorios con todas las consecuencias fiscales que de ellos se derivan. Al vencimiento de la garantía existen dos opciones. Una es que la gestora ofrezca una nueva garantía o que no se ofrezca una nueva garantía y por tanto el fondo deje de gozar de la característica de garantizado. Hay dos tipos de garantía, que son la garantía interna, en la que el destinatario es el propio fondo de inversión y por medio de la cual una entidad financiera garante se compromete a abonar al fondo, a la fecha de vencimiento de la garantía, el importe necesario para que el valor liquidativo del mismo iguale al valor garantizado. Y por otro lado está la garantía externa, en la que el destinatario es el propio partícipe. En este caso, el propio partícipe es el que recibe las cantidades en concepto de garantía de la entidad financiera. A través de una carta de garantía, el partícipe recibirá en su cuenta, a la fecha de liquidación, la diferencia, si la hubiera, entre el valor liquidativo del fondo, en la fecha de vencimiento de la garantía y el valor liquidativo garantizado.